Vamos a hablar de Luis Fonsi porque sigue disfrutando de su nuevo disco 8, que ya es un éxito en toda Latinoamérica. En una entrevista habló de lo que significa este trabajo en su carrera. Aquí en Londres, una ciudad inmensa, llena de mucha música, de mucha gente hermosa. Y ha sido un reto muy bonito hacer este disco, este nuevo disco, disco número 8 en mi carrera. Ahora, aquí en Londres vine en búsqueda de un sonido diferente, no tan solo de un sonido, sino de un proceso diferente. Creo que eso para mí fue lo más importante. Llegué un momento que ya como que tenía una especie de rutina en escribir y en grabar los discos. Y creo que era importante romper un poco esa rutina y probar algo nuevo, obligarme a ver y escuchar la música desde otro punto de vista. Y entiendo que el producto final se va a escuchar esa diferencia. Ha sido una experiencia muy bonita estar aquí desde el punto de vista de turista. Básicamente me vine solo con mi mochila y mi guitarra, en búsqueda de buenas canciones y de sentimientos honestos. Y esa rutina ha sido, ese cambio de rutina mejor dicho, ha sido saludable para esta nueva aventura. Muy linda las imágenes en donde grabó el disco 8 que ya tiene un comprador seguro que es Riverito. ¡Ocho!